En el día, altas temperaturas. Al caer la noche, un frío intenso. Una condición climática hasta finalizar septiembre porque a partir de octubre se prevé la presencia de lluvias, o al menos así lo esperan los expertos en meteorología. Pueden haber problemas respiratorios, rinorrea, parecido a una gripe. Es la explicación de Andrea Durango, coordinadora Zonal 6 de Salud, para quien la actual temporada es perfecta para la propagación de virus, entre ellas la temida influenza. Sí se han reportado casos. Bueno, esto es más un tema que es por cambios de clima y obviamente la gente siempre comparte espacios cerrados, no hay ventilación, obviamente el uso de la mascarilla que se ha dejado de ocupar. Casos de gravedad no se han reportado en oasis pacientes con síntomas respiratorios. Dolor de cabeza, cefalea, que pueden en este caso estar inmiscuidos, malestar general, astenia, que lo llamamos nosotros los médicos, pero pueden ser síntomas transitorios y obviamente si es que tuviéramos síntomas más complejos, lo más seguro es que acudan a un centro de salud para que sean correctamente evaluados y reciban el tratamiento adecuado. Aquí aplica la recomendación, asistir a un centro de salud público o privado, evitando la automedicación. Liliana Llanes, Unción Televisión.